Venezuela se titula de forma invicta en el suramericano sub-17 celebrado en la ciudad de Barquisimeto tras vencer a su similar de Brasil con un tanto de la capitana de Ina Castellanos. Ha sido de verdad super exigente, de verdad que uno de los equipos que más nos exigió y pues no nos rendimos, siempre luchamos hasta el final, buscamos ese gol y lo tuvimos y lo cuidamos como si fuera el único que nos permitieron y así fue, y pues fue lo que nos hizo quedar campeonas en este torneo. Es muy pronto, pero las expectativas para el siguiente mundial, dos por tu parte, ¿qué puedes decir de eso? Bueno, de verdad que hay que prepararse, no nos podemos confiar por haber quedado campeona esto es, allá van los mejores equipos que hay, porque si están allá es por algo así que hay que concentrarse y seguir trabajando duro. La casa llena, ¿cómo fue eso en el ambiente? Bueno, de verdad que sin palabras de describir lo que se siente, que el estadio esté lleno todo tu país apoyándote, de verdad super agradecido con ellos y esto lo hicimos fue por ellos. Y la clave, ¿cuál fue? Invictas, solo la selección de Paraguay les pudo marcar, excelente la línea defensiva, ¿no? Sí, de verdad, buen trabajo, felicito a todas mis líneas defensivas y bueno, a mí misma también, porque hicimos un gran trabajo y gracias a todas las personas que vinieron por el próximo objetivo. Bueno, es seguir entrenando, es la preparación muy fuerte para seguir sumando. Siempre actitud y ganas para salir a lo que siempre quisimos, que es quedar campeones, bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria. Muy feliz, agradecida con Dios primeramente, nos salieron las cosas. Brasil, un equipo bastante sólido, le pudimos sacar los tres puntos y agradecida, gracias por toda la gente que vino a apoyarnos y la gente por la organización que hizo el torneo acá en Venezuela. La verdad, muy emocionada por lo que logramos, hay que seguir trabajando y pues yo digo que en particular fue un trabajo que hicimos desde hace mucho tiempo, de granito a granito, con mucho sacrificio y pues la verdad, ahorita se esperó el resultado que queríamos y en particular que yo quería también. No, pues no había jugado ante mucho público y eso es una, o sea, algo a favor de nosotros, porque vemos que de verdad la gente nos apoya, de verdad hay que nos siga apoyando. Este señor sigue lleno de riquezas espirituales, muchos entrenadores en este país, millonarios y con todo, este se está llevando esto que está aquí, 40 mil personas, sigamos contratando personas, yo me quedo por lo que gano, vale. La clave para llegar invicta. Trabajo, trabajo que nadie reconoce. El objetivo principal de las dirigidas por quienes seré meta es superar el cuarto lugar obtenido en el Mundial de Costa Rica en 2014. En deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.